Hola a todos, soy Fran Sentirza de CIMI, canal Transcendirismo. Hoy no estoy en una sección, sino es para colaborar con la asociación o de la plataforma animalista de Manises, que precisamente este fin de semana estoy por Valencia para ver la maratón de Valencia, que es mañana domingo 5 o 4, 4 de diciembre, que me confundo. Aquí tenéis para colaborar quienes estén por Valencia y que conozcan así a la vez la asociación. Hay puestos por la zona de Valencia, proyecto animalista de Manises, a ver si la chica os lo quiere explicar, porque sí mejor. Puedes explicar la asociación de Manises. Sí, pues es un proyecto animalista de Manises y hoy estamos aquí en Mislata, al lado del veterinario tropical. Y es una asociación que nos encargamos de alimentar gatitos, de cogerlos, esterilizarlos, recuperarles o hacerles alguna intervención también y darles una adopción. Y aquí estamos para vender cositas, cerámica, pulseritas que hacemos. Tenemos una hucha para quien quiera hacer tonativos. Vendemos lotería también. Y podéis darnos comida. Pues ya os lo habéis escuchado, así que hay que cuidar y defender a los animales y también la ecología. Recordad suscribiros a mi canal para que pueda colaborar con personas tan maravillosas como estas dos chicas de la asociación de Manises. Me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego a todos!